En este video te contaré la historia del joven con síndrome de Down, que gana millones vendiendo calcetines originales. John Cronin ha fundado junto a su padre John's Crazy Shock, una empresa de calcetines pintorescos que ha comprado hasta el primer ministro de Canadá. Pero antes te invito a que te suscribas al canal Soy Exitoso. Actívese la campana de notificaciones para recibir alertas de cada video que subimos. Por supuesto para que no te pierdas ninguna de estas grandes historias. No, no tiene la fama de un actor de Hollywood, ni la de un futbolista. Mucho menos la de un magnate multimillonario. No llena las portadas de revistas ni abren telediarios. Pero John Cronin y su padre nos están dando una lección de vida, de emprendimiento y de empleo. Es el turno de contar y elogiar la hazaña de John Cronin, amigos. Un joven con el mencionado trastorno genético, que factura millones gracias a la venta de calcetines extravagantes. Con apenas 21 años tras graduarse, le comentó a su padre Mark que quería abrir un negocio. Su padre, que nunca ha dudado de sus dotes intelectuales pese a su condición, pensaron en la posibilidad de montar un full trunk. Una de las fórmulas culinarias más de moda en la actualidad, pero descartaron la idea ante sus escasos conocimientos de cocina. ¿En qué eran expertos? Se preguntaban todos los días John Cronin y su padre Mark. El joven Cronin miró a sus pies y allí encontró las respuestas. Calcetines. Al joven siempre le ha gustado vestir con calcetines coloridos y estampados con cientos de objetos. Una seña de identidad que quería compartir con el resto del mundo. Calcetines. 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 John ha vestido calcetines coloridos y extravagantes durante toda su vida. Así que sugirió que vendiésemos calcetines, explica su padre Mark en una entrevista. Así que padre e hijo se pusieron manos a la obra. Mark, con experiencia en el lanzamiento de startups y empresas online, creó la web y entre ambos eligieron los diseños. Su crecimiento en tan solo un año fue increíble. 1.4 millones de euros en beneficios recaudando 24.500 euros para caridad y siendo una referencia mundial. El primer ministro de Canadá, Justin Trulli, y el antiguo presidente de los Estados Unidos, George Bush, hicieron pedidos a la empresa de Yom, denominada como el día anteriormente, Yom Crazy Sock, que en español serían los calcetines locos de Yom. Vendiendo cada par alrededor de 8 euros. Esta es una muestra, un ejemplo de los calcetines de este emprendimiento que suena algo absurdo, pero materializado es una brillante idea. Más de 30.000 envíos al año. Los calcetines son divertidos, creativos y coloridos, me permiten ser yo mismo. Explica Yom que a pesar de tener síndrome de Down, él dirige el negocio, asiste a eventos, habla con clientes, proveedores y se saca de la manga. Iniciativas como la del calcetín del mes. Por su parte, su padre Mark se encarga de los aspectos técnicos de una empresa que tiene en la originalidad su factor diferencial. 1.200 tipos diferentes de calcetines a la venta con dibujos de gatos, perros, balones de fútbol, tiburones, la cara de Trump, astronautas, zanahorias. Y cada uno de ellos es recibido por el cliente acompañado por dulces y una carta de agradecimiento escrita a mano por Yom. De este modo, tras llevar a cabo en el primer mes 452 envíos, tres meses más tarde llegaron a los 10.000 y decidieron donar el 5% de lo ganado a Special Olympics. Una asociación dedicada a organizar eventos para gente con discapacidad. Y es que además del éxito económico, en Young Crazy Chuck persiguen el éxito social. Un tercio del personal de la empresa está formada por personas con discapacidad. Se está demostrando que podemos construir una empresa basada en dar oportunidades y que podemos tener éxito gracias a eso. No en vano amigos, uno de los lemas de esa compañía es una empresa tan única como su fundador. Sí, John Cronin, el joven con síndrome de Down que gana millones vendiendo calcetines originales. Un saludo. Un saludo. Un saludo.